Como ya sabemos a estas alturas del curso, diseñar y poner en práctica un proyecto de aprendizaje es un reto de considerable importancia. Supone un reto por cuanto es necesario poner en juego toda nuestra competencia docente para sacarlo adelante, pero también porque con mucha frecuencia desarrollar un proyecto implica que mejoremos nuestras competencias a través de procesos de autoformación, formación en centros o investigación-acción. Para resolver un reto tan complejo como el diseño y la gestión de un proyecto de aprendizaje, es necesario movilizar nuestras competencias profesionales global y profundamente. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos funciona gracias a competencias como la competencia para la planificación, la previsión y la adaptación, la competencia para la negociación y el diálogo, para la búsqueda de recursos, para la gestión del tiempo, para el acompañamiento o el andamiaje de procesos de aprendizaje, para la evaluación justa y eficaz, o como hemos visto en diversas ocasiones, para la difusión y divulgación. En resumen, el aprendizaje basado en proyectos requiere un docente competente, comprometido y también valente, como tú. Además, precisamente por la exigencia de la puesta en práctica de nuestras competencias profesionales, podemos afirmar que el aprendizaje basado en proyectos quien aprende no es exclusivamente el alumnado, sino también y mucho el profesorado. El aprendizaje basado en proyectos es una importante experiencia de desarrollo profesional. Este aprendizaje es en primer lugar un aprendizaje a partir de la reflexión sobre el propio proyecto. Supone crear una situación de aprendizaje que sea una oportunidad para nuestros estudiantes, pero también reflexionar sobre esta práctica. El docente espera razonablemente que sus estudiantes se apropien de los contenidos que plantea el currículo y los ponga en funcionamiento a través del proyecto. Es esta una cuestión compleja y tenemos que ser conscientes de esta complejidad y controlarla en la medida de lo posible. En este sentido, la gestión de proyectos de aprendizaje se ve reforzada si el docente dispone de un entorno personal de aprendizaje, o PLE, rico y variado. David Álvarez, director del MOOC EdupleMOOC, define en su blog eAprendizaje, el PLE, o entorno personal de aprendizaje, como un conjunto de herramientas, servicios y conexiones que facilitan el aprendizaje en contextos formales e informales y en entornos conectados y fuera de la red. En este sentido, un docente o un equipo de docentes que dispongan de un PLE bien desarrollado tiene ventaja a la hora de gestionar un proyecto de aprendizaje. Las herramientas y los servicios de su PLE le permiten potenciar y expandir el proyecto. En la misma medida que en educación parece bastante lógico y conveniente que la formación del profesorado se realice dentro del espacio de trabajo e intentando solucionar los problemas reales que acontecen durante el proceso. La formación en centros es la modalidad clave en la formación permanente del profesorado y es un recurso indispensable tanto para el desarrollo profesional de los docentes como para la búsqueda activa de la mejora en los centros. La formación en centros sigue habitualmente una secuencia de trabajo centrada en un problema y en esta línea el aprendizaje basado en proyectos encaja naturalmente en la estructura de la formación en centros. El carácter procesual y secuencial del ABP permite al equipo docente hacer un acercamiento gradual a esta nueva metodología cubriendo cada una de las etapas comentadas en los módulos anteriores. Además el aprendizaje basado en proyectos favorece el diálogo constructivo entre compañeros y compañeras, el conocimiento mutuo de las peculiaridades de cada materia o área de conocimiento y la búsqueda de puntos en común desde el respeto a esa especificidad. Finalmente la investigación-acción es una de las vías más estimulantes de desarrollo profesional. La clave de esta modalidad investigadora es plantear una acción en respuesta a un problema y plantear su puesta en práctica con el rigor propio de la investigación científica. El beneficio de esta manera de organizar el trabajo se puede valorar al menos en dos sentidos. Por un lado por el conocimiento que aporta a los participantes sobre el centro y la dinámica de trabajo. Por otro lado por la posibilidad que abre la investigación-acción de enfocar aspectos concretos del proyecto que de otro modo podrían quedar ocultos en el trasiego. El punto de partida es plantearnos qué queremos investigar y para qué queremos hacernos. La respuesta a ambas preguntas tiene que estar relacionada con una clara intención de cambio y mejora a través de la acción planteada. Planificar una investigación supone, entre otras cosas, hacer una revisión bibliográfica, definir preguntas de investigación, recoger datos, analizarlos y también difundir los resultados. Así pues, el aprendizaje basado en proyectos es un auténtico reto para el profesorado. Esperamos que este MOOC haya podido animarte a comenzar la aventura de ayudar a tus estudiantes a aprender haciendo, a aprender investigando, a aprender descubriendo. No tengas dudas, es el mejor favor que puedes haberles hecho para su vida en el siglo XXI. Gracias por tu atención.